Para el domingo 25 tenemos un tebingo, a las 3 de la tarde les esperamos a todas las mujeres y a los señores que quieren ir con un tebingo que está en un precio económico y pueden pasar una hermosa tarde. Bien, ¿cuál es el costo de la tarjeta? 30 pesos con un bingo y un número de regalo en la puerta. Claro, sabemos que los tebingos ya se tornaron, no como usted decía, una cuestión de mujeres, sino que los hombres también se divierten, les gusta jugar al bingo y se llevan algún regalito. Sí, también. Bien, ¿en el dónde se pueden comprar las tarjetas? ¿A quién se pueden comunicar las personas y quieran reservarlas? Bueno, al teléfono mío que es 421-268, al 22-0603, al 22-040, todas las de la comisión que estamos vendiendo. Bien, ¿ya tienen más o menos aproximadamente cuántas personas van a estar participando este tebingo? Y yo calculo que 150 a 160 personas van a tener. Claro. Sabemos que todo lo recaudado sigue siendo para, bueno, ya ahora sí las obras finales, ¿no? del salón. Sí, todavía nos queda algo del techo y después queremos poner los aire acondicionado, frío, calor, para ya tenerlo todo climatizado. Claro, esas son, digamos, las últimas cosas que faltarían. Sí, eso, sí, faltaría eso y después hacer los baños más cerca. Atrás del salón queremos hacer los baños después, porque quedan muy retirados los otros. Claro, los baños están al lado del quincho abierto, digamos. Sí, antes para el quincho estaban bien, pero ahora ya no. Después eso sí, eso, queremos hacer baños de mujeres y de varones a través. Pero, Milda, el salón ya se comenzó a alquilar, ¿no?, para eventos sociales a terceros, si bien ustedes siempre durante el mes realizan alguna cena o, como en este caso, tebingo, aquellas personas que tengan un acontecimiento social lo pueden alquilar. Sí, sí, tenemos ya alquiler para hasta agosto o el año que viene. Claro, claro, porque el salón quedó muy lindo y, bueno, tiene buenas dimensiones también para que se pueda aprovechar. Sí, después, viste, cuando hicieron la fiesta en el centro de comercio, la gente lo vio y le gustó, como estaba arreglado. No sé si todos podrán hacerlo así, pero estaba muy lindo, muy bien arreglado. Claro, claro. Bueno, contentos, imagino, ¿no?, con la actividad que tiene el club, cómo ha quedado el salón, que era el objetivo principal de tantos años que se ha concretado, y ahora disfrutarlo un poco también. Sí, también tiene un lindo frente. El otro día vi que había novios que se estaban sacando fotos de enfrente. No hicieron una fiesta ahí, pero se estaban sacando una foto ahí. Y esa noche al centro de comercio le había puesto dos luces que se enfocaban, estaba hermoso eso, hermoso estaba. Nosotros estábamos sentadas en la camioneta esperando y yo le decía a mi sobrina, mirá que esto es divino lo que hicimos. Seguro. Muy contentos estamos. Seguro, a disfrutarlo también ahora. Por supuesto, hasta que podamos. Seguro. Emelda, reiteramos, bueno, el té bingo para la gente que quiera ir día, horario, y cómo pueden reservar las tarjetas. 25 a las 15 horas, reservar las tarjetas, los teléfonos que ya vi, y a cualquier miembro de la comisión también le pueden reservar las tarjetas. Bien, muchísimas gracias. Y para el 7 de septiembre vamos a hacer una cena. Bueno, ya tienen como siempre todo programado. Todo programado. Bien, entonces el próximo domingo te bingo, el 7 de septiembre una cena. Una cena. Gracias. Gracias. Gracias.